La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, conduce en este 2012 la locomotora de vivienda en correría por todo el país, para definir junto con los nuevos alcaldes y gobernadores acciones concretas en materia habitacional y de agua potable y saneamiento básico. Sus primeras siete estaciones fueron en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico y Cesar, en donde el Gobierno Nacional apoyará la construcción de 72.000 unidades de vivienda. En cada uno de los departamentos se llegó a los siguientes acuerdos. En Santa Marta se apoyará la construcción de 10.000 viviendas. En el Atlántico, 3.000 unidades habitacionales se proyectarán para las familias más pobres. En el departamento de Bolívar se apuntará a construir 22.000 viviendas, 10.000 en Cartagena y 12.000 en el resto de la región. En Cincelejo, 5.000 viviendas prioritarias serán proyectadas. En Montería, se espera la construcción de 10.000 viviendas. En el Cesar, el Gobierno apoyará la formulación de 20.000 soluciones, de las cuales 5.000 serán en Valledupar. Y en La Guajira, se formulará un convenio para beneficiar a los afectados por la ola invernal. En todas las reuniones he tenido la oportunidad de reunirme con el alcalde de la Ciudad Capital, con el señor gobernador que ha convocado a los alcaldes del resto de todo el departamento. Y lo que hemos hecho básicamente es, primero, poner a disposición de los alcaldes de la Costa Atlántica y de los señores gobernadores la oferta institucional del ministerio. Presentar para qué es este ministerio, cómo se llega al ministerio, qué programas tenemos en curso y en qué programas nuevos nos vamos a embarcar. La mitad del presupuesto nuestro en los últimos años está dedicado a la población en situación de desplazamiento. De las familias que no están en situación de desplazamiento, nuestra prioridad en este momento es darle una solución de vivienda definitiva a las familias que fueron afectadas por el fenómeno de la niña o aquellas familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. La locomotora de vivienda prenderá motores para visitar el eje cafetero Antioquia y el Valle del Cauca.